Ante casi 20.000 personas, Lolita Montaño vaticinó un triunfo electoral el 1 de julio. Señaló que Agua Prieta es de los aguapretenses, no de un partido, y mucho menos que en una pared. ¡Viva Nueva Alianza! ¡Viva! ¡Viva Sonora! ¡Viva! ¡Gracias Temo! ¡Gracias Hugo! ¡Gracias Lolita! ¡Vamos a ganar todos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas gracias! Dijo que no saldría un gobierno de las 20.000 personas, desde, para evitar a la gente. Un interno, una transcesa, de seguridad social. Me siento muy contento porque creo que los panistas hicimos la mejor decisión. Creo que los panistas y los ciudadanos de Agua Prieta sin duda tendrán una presidencia municipal muy transparente, muy trabajadora y muy cercana al gobernador quiero decirte Lolita que lo que busca es llegar al poder pero para poder servirle a todos ustedes y vine a hacerlo con transparencia, vine a hacerlo con muchas energías fue mi compañero en el momento de votar, reflexionemos sobre qué es lo que queremos ya hace 12 años y hace 3 años en Sonora tomamos la decisión de con nuestro voto rechazar a los políticos corruptos rechazar a los políticos mentirosos, a quienes sienten indiferencia por los ciudadanos ya lo decidimos, sigamos adelante de veras, construido como una ciudad transformadas también las familias porque tenemos que trabajar de la mano de todos ustedes elevando nuestra calidad de vida elevando esa calidad con nuestros hijos con nuestras esposas con nuestros esposos porque tú, 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 tú todos son importantes cada uno de nosotros tiene un lugar privilegiado aquí en Agua Prieta y en este nuevo gobierno que encabezaré el próximo 15 de septiembre todos tienen un lugar todos, todos tienen un lugar Agua Prieta es de los aguacretenses no de un partido y mucho menos de una pareja no se dejen comprar no se dejen ir por el sueño de las sirenas vean la realidad la realidad es que cada vez si ustedes le siguen dando el voto y la confianza a esa gente que creo que no nos vamos a ir al pozo al pozo más oscuro en lugar de sacar lo mejor de cada uno para Agua Prieta les ha informado desde Agua Prieta, Sonora Gregorio Ramírez Valdés El Policiaco